Saldrá a buscar el amor Contar un asco los dientes Saldrá a buscar el amor Que a mí sea diferente Saldrá a buscar el amor A ese amor que me quieras Porque yo quiero ese amor Ven que me guste me sea ese amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscarte donde quieras Saldrá a buscarte amor que me quieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscarte donde quieras Saldrá a buscarte amor que me duela Saldrá a buscar el amor Con un grito de aventura Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldrá a buscar el amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.